Hola amigos sean bienvenidos a otro video mas saluditos y bendiciones ay tengo hipo hoy aqui nos encontramos solo con Esther ahi esta Esther hola amigos saludos y bendiciones pues aqui nos encontramos ya preparando ya las cosas para el almuerzo de Kimberly ya que hoy es su cumpleaños entonces ya estamos preparando nosotros ya estamos con los preparativos de la comida y aqui estamos ya en esto aqui tienen los chiles dulces y lo que es la carne pero no se le sale el humo con la servidora va a meterle para cuando esta asi como les dije ya pueden burbujeando solo se le mete la servidora y ya ahi esta la carne vean que rica se ve y alrededor tiene los chiles los chiles aqui esta el tomate ya asado le voy a quitar la cascara Esther luego asi le voy a cascarito aqui esta el min tomate vean el tomate los chiles solo que vean bien sucio tenemos aqui tanta verdura estamos pelando verduras por eso esta aqui bueno amigos pues aqui continuamos con el video vamos a ver ahi esta el caldito todavia y por el dia de hoy quien esta cocinando y ustedes la pueden ver pero ahorita esta listada por el momento por el momento pero despues va a estar aburriendo por el momento porque no ha venido un poco feliz que Mara esta haciendo otras cosas acá ya ahi 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 ya estan los tomates y lo que es el chile dulce chile dulce chile guaje chile paz ahi estan bueno ahi ya pues si espero que les vaya a gustar este video saluditos y bendiciones para todos y aqui tenemos lo que es el mil tomate mil tomate papa un poco papa y el whisky el whisky el whisky ustedes pueden ver ahi vean ahi estan bueno amigos pues ahorita nos mandaron que hagan la comida desayuno Sarai los vino a dejar pero son huevos con masa vean y tortillas bueno venga venga a comer pues ter ahi o sera que no tiene hambre le dejo la tortilla y me como los huevos jajaja 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 jajajaja jajaja 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 Y Ester allá está todavía cocinando. Vean. Y aquí están los huevos con masa. Para los que no lo conocían. Este es mi huevo. ¿Ahí hay otro, Ester? Ester. ¿Ahí hay otro huevo? Agáralo. Bueno, amigos. Pues aquí terminamos. Ya aquí yo estoy jugando el recado. Recadito, digo yo. Y Ester ahí está. Bueno, pues ya se terminó de licuar un poco de recado. Aquí está. El que se está licuando. Y mientras Ester ahí continúa. Pero qué filo que tiene el cuchillo. Gran filo, Ester. Sí, bastante. Y aquí está lo que es el anjonjolín. Con jolín va a estar. Sí. Y la pepitoria. Y la pepita de ayote también. Y el caldo. Vamos a ver. Ahí hay pedazos de carne. Pero no he agarrado ni uno. Ahí está. Bueno, amiguitos, pues aquí sigue la carne. Pero ya le van a venir a echar el recadito y la verdura. Y aquí hay todavía la pepitoria. Vean. Y el anjonjolín. Pepita de... ¿Cómo se llama esto? De ayote. Y aquí solo este tomate tienen ya que lo están licuando aquí. Solo pepita le echó esperanza. Ahí hay solo pepita. Con agua. Ahí hay solo pepita. Hola, amigos. Hola, les vuelvo a decir. Bueno, pues aquí ya estoy lavando lo que es la verdura. Lo que es esto todavía no lo voy a hacer. Pero se me pasó. Eso lo tengo que lavar ahí. Ahora lo que es el whisky. La papa. Eso sí lo voy a lavar aquí. Solo que lo vacía aquí. Bueno. Entonces ustedes pueden ver. Ahorita le voy a echar agua. Y lo voy a restregar bien. Esta no va a meter en un bañito. Y también lo voy a volver a lavar. Porque así ya se como lo lavamos nosotros. Y vean como lo estoy haciendo. Bueno. Para que se les salga todo lo que tiene, va. Y ven. Vean. Está quedando bien. Bueno. Ok. Pueden ver ustedes. Y solo me va a faltar lo que es el... ¿Cómo se llama esto? El ejote. Ahí verán cuando esté lavando el ejote. Bueno. Pues ahí está Esther. Ella vino a ayudarme aquí. A echarme la mano. A lavar el ejote. Y aquí esos son los chiles que nos sobró. Y solo que yo vine a agarrar la bolsa de los chiles. Y lo vine a vaciar y le eché agua. Y no le pregunté a Esther. Que cuántos iba a hacer. Yo solo agarré los chiles y a echarlos. Bueno. Ahí las estoy echando. Y después les voy a volver a echar agua. Para que se limpien bien va. Y ustedes verán. Bueno amigos. Pues aquí continuamos. Vean que rico quedó ya. Bueno. Ya vamos a comer. Ya vamos a disfrutar. Muy buenos días. Espero no los había saludado. Buenos días a todos. Bienvenidos a otro día. Y ya viene. Ya vino la tortuga. También la tortuga. La tortuga ya vino. Saluda tortuga. Oye no vuelve usted la tortuga. Ah porque mejor era levantar de la cama. Ay no. Pregúntale a qué hora le estaba llamando a la señora que nos va a traer. A las 8 de la mañana. A las 8. Bueno y ahorita va a echar el recabo. La cuñiz. La cuñiz. Cuñiz. Miren qué fuerza tiene. Bien alimentada la tiene mi hermano. Sí. Pues vamos a ver cómo quedó. Ah la gran va a ser bastante va. Ay mucho. Un poquito más. Ahí. Bueno pues ahí está ya. Vamos a esperar que hierva. Y ahí tiene unos unas tortillas así doradas para para irlas a licuar y para qué para que espese va para espesarlo. Pues aquí estamos en la cocina de mi mamá. No creo que Kimberly ya dijo o no. No ha dicho. No ha dicho. En la cocina de mi mamá. Su cocina nueva de ella. Todavía no se ha terminado pero ya la estamos estrenando. De veras. Esa aquí está. Miren. No está. No está terminada como dijo el Ester. Pero ya. Ya está bonita. Ya. Ya tiene estilito. Ahí está. Lo que es el polletón. La chimenea. Ahí está el molendero. Molendero le decimos a nosotros. Cochina la tengo ya. Allá en la esquina está el cuarto y un baño. Mmm. Qué sabroso. Miren ya está hirviendo. Como tiene un buen fuego. Está hirviendo. Ya. Pues. Ya va a estar los. Solo es cuestión de esperar. Ya luego vamos a hacer el arroz. Después del arroz se va a tortear. Sabe que están las tortitas calientitas. Bueno amigos. Pues ya la comida ya estuvo. Ya se cocinó. Ya está. Solo de esperar. Los invitados. Y de. Y de. Mam, mam. Ya vieron. Un invitado. Dicen. ¿Quién será? ¿Quién será el invitado? Ya vine yo porque. Hola amiguitos. Mucho gusto saludarlos. Bueno pues aquí miren de que muy contentos. Muy alegres. Fue verdad porque ese cumpleaños de Kimberly. Gracias a Dios verdad. Y espero a Dios le deseo lo mejor. Que le derrame muchas bendiciones. ¿Verdad? Y yo me vine de allá. La verdad estaba yo haciendo otros oficios. Pero. Otros oficios en la cama. Ya. Porque ya. Ya me llegaba el olor. Como si. Como si un imán me jalaba. Las tripas te dio. Tengo ya como veinte minutos de estar sentado aquí. Pero no miro. No miro opción de nada. Puede que. Aquí ya no huele. Amigo ya si me llegaba el olor. Se fue. Se fue el olor. Verdad. Entonces. Aquí pues vamos a. Estamos haciendo la comida. Y acá vamos a hacer el arroz. Vamos a hacer. Bueno. Entonces. Aquí los dejamos con este video amigos. Espero que se encuentren súper bien. Bendiciones para todos. Y pasen feliz tarde. Saluditos para todos. A ellos. Ni siquiera que se encuentren. Y que Dios me los bendiga. Y nos miramos en el próximo video. Y sigan nuestros videos. Porque más adelante. Va a haber quiebre de piñata. Y quiebre pastel. Y el almuerzo. Nos miraremos. Adiós. Adiós. Adiós.